River se zambulló de lleno en los cuartos de final de la Copa Libertadores al dejar en el camino a Racine. Es el tercer argentino que accede a esta etapa, tras la histórica clasificación que consiguió Atlético Tucumán y la de Independiente en Brasil ante Santos. Justamente el rojo se verá las caras con el millonario en la próxima escala, donde Boca podría convertirse hoy en el cuarto equipo nacional en meterse entre los ocho mejores. Esta noche Boca se medirá desde las 19,30 ante Libertad, en Asunción. El equipo de los Barros Esqueloto hoy estará Gustavo solo en el banco por la sanción a Guillermo ganó 2-0 en la ida y está muy cerca de acceder a los cuartos de final. Allí ya esperan River, Independiente, Atlético Tucumán, Gremio, Colo Colo y Cruzeiro, que justamente podría ser rival del Seneise en esta instancia, aunque esa posibilidad se dilucidará esta noche. Los dos cruces que ya están sellados en la llave son River, Independiente y Gremio, Atlético Tucumán. Si bien las fechas todavía no están confirmadas por Conmebol, los partidos de ida serán entre el 18 y 20 de septiembre y la vuelta, del 2 al 4 de octubre. La llave de la Copa, los cruces definidos y los que restan River, Independiente, todavía Conmebol no dio el sí definitivo, pero se espera que el partido de ida sea el martes 18 de septiembre en el Libertadores de América, en Avellaneda. Como el equipo de Marcelo Vallardo quedó primero en su grupo, y el de Ola en segundo, definirán en el Monumental. Se espera que el 2 de octubre se juegue el partido en Núñez. Gremio Atlético Tucumán, el decano, por primera vez en esta instancia, jugará ante el campeón defensor, el choque de ida, posiblemente el miércoles 19 de septiembre, en Tucumán. La vuelta, dos semanas después en Brasil. Los cruces de hoy Libertad, 0, Boca, 2, el Xenéis se definirá su pase a cuartos de final en Asunción, jugarán desde las 19,30. En caso de ganar o empatar, se clasifica. Si pierde por un gol, también, incluso si cae por dos de diferencia, pero marca uno, accederá a la próxima instancia. Si Libertad gana por una diferencia mayor a dos goles, conseguirá el PAS. Si lo hace por 2 a 0, irán a penales, Palmeiras 2, Cerro Porteño, 0, el conjunto brasileño tiene al alcance el boleto a cuartos. Aparece en una situación mejor que la de Boca por haber marcado dos goles como visitante. Para quedar afuera debería perder 2 a 0, caer por penales, por una diferencia de dos siempre y cuando los paraguayos hagan más de dos tantos o mayor. Los clasificados que esperan rival Colo Colo, el conjunto chileno, jugará contra el ganador de Palmeiras, Cerro Porteño. Eliminó a Cruzeiro en Brasil tras ganar 1 a 0 en Chile. Ayer cayó 2 a 1 pero terminó pasando de ronda por el gol de visitante. El conjunto trasandino sueña con repetir su único título, conseguido en 1991. Cruzeiro, puede ser rival de Boca en cuartos de final si el Senéis se pasa de rueda, eliminó ayer a Flamengo tras perder 1 a 0 como local. Había ganado 2 a 0 en el partido de ida. ¿Te gustó esta nota? Ver comentarios 0.